Yo quiero un beta pa' elevar a las niggas Ganar como Giancarlo es tanto en Grandes Ligas También quiero tener un par de amigas Yo quiero un beta pa' elevar a las niggas Ganar como Giancarlo es tanto en Grandes Ligas También quiero tener un par de amigas Con Erika y Jorgeli lanzar a las barrigas Si le pones tu si ella huele Si le preguntas sobre moteles Te termina diciendo cual prefieres Nunca sea rollo solo quiere Mi mami solo quiere que me llevan cheles Pero no mujeres Porque se pone celosa cuando se entera Que hasta su peor enemiga también me quiere Y eso que no por todo un Mercedes Pero esta con Manuel en la Fede Encerrada en estas cuatro paredes Estamos buscando la solución Pa' que no empiece a llamar a aquel cabrón Que con su drama de televisión Cree que me va a cortar a mi la función Yo quiero un beta pa' elevar a las niggas Ganar como Giancarlo es tanto en Grandes Ligas También quiero tener un par de amigas Con Erika y Jorgeli lanzar a las barrigas Yeah Yo quiero un beta pa' elevar a las niggas Ganar como Giancarlo es tanto en Grandes Ligas También quiero tener un par de amigas Con Erika y Jorgeli lanzar a las barrigas Tu eres su novia hace unos cuantos meses Y yo la vi una vez y le di breve Si la invito a mi casa ella viene Y ahora si esta cuanto panty tiene Ya No tu problema es lo que estamos fumando Y lo que tengo servido es más double cup Todas que estas carajitas dicen que todas mis niggas Andan en su rap Mi verga también se pone en su rap Es que tu culo es una tentación Mami call me call me call me call me papi Para que te gane Bar de Silicon Y estamos buscando la solución Ya que esta mierda esta fuera de control Sexo, droga y demasiado alcohol Uno por Netuno y otro chino por Japón Yeah Yeah, yeah, yeah Young Boys Records You know nigga Lecon Episteme Sabor Caribbean No xen Carroch Gracias por ver el video.